¡Buenas, buenas, buenas! Bienvenidos a otro segmento de B-Fit, B-Fashion. Claro que sí, la familia de B-Fit siempre esperando algo diferente. Hoy le traemos a ustedes algo que usted va a necesitar siempre cuando va a entrenar. O sea, porque tú sabes que siempre está el tema de... Está bien los outfits, está cool, pero también los accesorios son súper, súper importantes. Y nos encontramos desde Sport & Fashion de Megamall para traerles los mejores accesorios que no les puede faltar a su hora de entrenamiento. Bueno, vamos a arrancar con los accesorios para que usted lo disfrute y obviamente venga por acá a escoger el suyo. No sé, sí. Miren, 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 no hay nada mejor que salir, hacer tu ejercicio, correr, nadar, qué sé, hacer miles de cosas y tener tus cosas seguras en una cangurera que no puede faltar. Y no se te puede olvidar, nunca tu cangurera porque aquí puedes meter tu toalla, tu celular, tu cartera y obviamente las vitaminas, por supuesto. Claro, ¿qué tienes por allá? Ok, por acá para las chicas les traigo este bolso súper, súper cool que ustedes saben que nosotras mujeres no estamos completas si no tenemos un poco de checher encima. Entonces, obviamente necesitamos unas bolsitas un poquito más grandes, pero me gustó este modelo que es menos convencional a lo clásico y bueno, aquí pueden añadir su fajita, su soba de saltar y ya saben que pues van a tener un buen espacio para llevar todo lo que ustedes necesitan al gimnasio. No, y también les quería mostrar porque tengo mis guantes, obviamente usted se los puede quitar y los puede guardar en la cangurera cuando se termine de entrenar. Y miren qué cómodo es, está haciendo su ejercicio, está corriendo y lo mejor que le combina con el outfit del día. Así mismo es, así que ustedes siéntanse cómodos, seguros y fashion de la mejor manera porque todo lo encuentra aquí en Sport & Fashion de Megamall. Claro que sí, pero le tenemos más cositas para ustedes, así que adivinen lo que viene. Vamos con lo próximo. Bueno chicos, seguimos con más accesorios y yo tengo esta bolsa. Estaba a mudar. Oye, espectacular. Es que tú sabes que a veces las personas pues cuando se van de viaje buscan algo que sea un poquito más cómodo, más práctico, más para llevar y tenemos esta bolsa en un color espectacular blanco donde realmente te cabe todo, tiene cualquier cantidad de compartimentos. Este es para meter las zapatillas. También tenemos los compartimentos de los lados que obviamente es para meter las cosas que sean de acceso rápido. Estoy asombrado porque es como si te fueras a mudar realmente. Lo que decía que había escogido para nuestra familia, hay algo bien grande, una cangurera que es mucho más grandecita, miren, para meter absolutamente todo. Me encanta el color. Exactamente. Y también, miren lo que le encontré, miren, exactamente para tonificar nuestros brazos y usted también obviamente lo va metiendo aquí en su bolsita porque todo cabe aquí, miren. Práctico. Su termo, que no puede faltar la hidratación que es tan importante. Oye, también otra cosita que le voy a mostrar es este masajeador. Usted puede comprar el suyo aquí en Esporan Fashion que está a otro nivel y lo mejor que te funciona para después de una rutina, relajar esos músculos. Oye, seguimos entonces con más accesorios aquí en Esporan Fashion. Bueno, y encontramos un millón más de accesorios para su entrenamiento aquí en Esporan Fashion. Yo tengo aquí el balón terapéutico para yoga que pues muchas personas los utilizan. Sabemos que hay de diferentes tamaños, diferentes colores. También, la persona que viene a enseñar y rehabilitación es muy buena. Exactamente, la gente que hace fisioterapia también sé que los utilizan, así que ya saben que los pueden conseguir aquí. Otra cosita que tenemos hablando de yoga, Algi, son los bloques de yoga que sé que es bien difícil que las personas a veces los consigan, no saben dónde encontrarlos, ya saben que aquí en Esporan Fashion los tienen disponibles. Bien diferentes colores, ¿ah? También podemos conseguir mancuernas, obviamente para que usted realice sus ejercicios en casa, si va a alguna clase y quiere obviamente darle esa intensidad, usted puede conseguir las mancuernas aquí en Esporan Fashion. Y por supuesto, para evitar ese dolor en la espalda, para no acostarse en el concreto o en el piso, tenemos el yoga mat también que lo podemos conseguir aquí en Esporan Fashion para que usted tenga un día agradable, haga un picnic o también vaya a hacer ejercicio al aire libre con su yoga mat. Así mismo es. Y bueno, para los chicos que bueno, ya están entrenando un poquito más fuerte, que están levantando más peso y quieren proteger su espalda, tenemos este cinturón, que no solamente es el cinturón, sino que también viene con esta cinta de resistencia que obviamente nos ayuda a hacer unos ejercicios de alto impacto y que definitivamente, pues tienes un dos por uno aquí. Para los chicos que les encanta hacer pechadas y también las chicas, miren, excelente accesorio implemento para poder realizar tus pechadas en casa, al aire libre o cuando estás viendo B-Fit, por supuesto, hacer tus ejercicios en casa que bastante lo ponemos. Así mismo es. Así que miren el montón de accesorios que puedes encontrar aquí en Esporan Fashion. Así que seguimos con un poquito más para que tú puedas ver todo lo que tiene Esporan Fashion para ti. La verdad que es que uno encuentra de todo aquí. Oigan, no piensen mal, pero esto es para poner su hielito, su agua fría y miren lo que les trae a ustedes. Un termito. Un termito. Miren, para que usted pueda poner obviamente su batido de proteína, sus aminoácidos. Sus aminoácidos. Exactamente. Por acá tengo más accesorios que les quiero mostrar. Este es un fortalecedor de agarre para las personas que quieren fortalecer sus manitos, antebrazo y también los correteados discos de deslizamiento, que es muy bueno para hacer tu actividad física en casa. Y también encontramos las famosas bandas elásticas de resistencia. Puedes buscarlas aquí. Y por supuesto, en una forma totalmente diferente. Y por supuesto, lo que no le puede faltar a la gente porque los veo por ahí por la calle con sus fajitas y también con su soga de... Esa es soga para saltar. Para saltar. Y obviamente para que usted queme un poquito más de calorías y algo totalmente diferente. Y quiera hacer algo en casa, súper portátil y todas esas cosas. Así que bueno, nos despedimos desde acá, desde Square & Fashion de Mega Mall y será hasta una próxima porque vienen más outfits, más accesorios para que usted sepa dónde comprarlos y cómo utilizarlos. Así mismo es. Nos vemos en la próxima. Chao, se les quiere. Chao, se les quiere.